¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo una teoría. ¡Sí señor! ¿Y por qué una teoría quinto? Bueno, pues muy sencillo, porque hoy he anunciado en Twitter que hoy tocaba videíto y un Nakama me ha dicho ¿de qué? Y he dicho ¿de qué quieres Nakama? Y me ha dicho una teoría buena y he dicho pues te voy a hacer una teoría buena en un momento. ¡Claro que sí! Y aquí estamos Nakamas, para hacer pues una teoría buena. ¿O no? Sea como sea es una teoría que realmente ya llevaba tiempo teniendo en la recámara que de hecho alguna vez he soltado ya alguna cosita sobre esta teoría pero que bueno pues este comentario, esta charla, esta conversación tan absurda y ridícula pues me ha llevado a decidir hacerlo definitivamente. Con lo que Nakamas no quiero enrollarme mucho porque creo que va a ser corta pero siempre acaban durando 20 minutos así que vamos a ello. Como siempre antes de empezar me encantaría pediros por favor que si me acabas de conocer que si sueles ver mis vídeos pero no estás suscrito sea lo que sea Nakama que pases por ahí debajo y lees al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo Nakama. Y una vez dicho esto, vamos con el tema Nakamas. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, pues sabemos que actualmente Vegapunk está poniendo muy de moda ya las cosas que realmente no pueden ser nombradas en One Piece, es decir, el siglo vacío. Ya nos ha explicado que hace 800 años pues el mundo se sumergió en las profundidades del mar porque subió 200 metros la altura de este. Ahí debajo está una antigua civilización la cual fue súper moderna, súper actual y súper no sé qué. Y a día de hoy solamente quedan las migajas y mini puntos de tecnología de todo lo que debió ser ese gran imperio, esa gran civilización antigua. Y por norma general nosotros cuando escuchamos Reino Antiguo automáticamente pasamos a atarlo a Laugh Tale, es decir, el Reino Antiguo Laugh Tale donde Joy Boy dejó su tesoro, el One Piece, y que en algún momento habrá que llegar ahí. Así que vengo ya rompedor Nakamas para deciros que desde mi punto de vista el Reino Antiguo y Laugh Tale no son lo mismo. Así que primero quiero contaros lo que yo creo que es el Reino Antiguo, un poquito de historia relacionada con este y después vamos a ir con Laugh Tale y otra historia relacionada con este. ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer para que aparezca? ¿Hay que llegar al low de estar realmente? Muchas cosas las cuales os invito a que os quedéis desde el principio hasta el final del vídeo porque creo que son cositas interesantes una tras otra. Con lo que Nakamas no nos enrollemos, el Reino Antiguo que no es Laugh Tale, ¿qué es, Quinto? Pues te lo cuento. El Reino Antiguo es ese lugar que Joy Boy tuvo que abandonar, que es donde nació y a la que dedica su canción el saque de Binks. Este reino ya no existe, está sepultado, hundido en las profundidades del mar. Es más, yo es que creo que fue destruido, es decir, que ya literalmente no es que esté hundido sino que no existe y que lo que queda en esas profundidades son los restos de un gran continente en el cual dentro se encontraba ese pequeño reino, esa antigua civilización de donde nació Joy Boy. Algo así, supongamos, como si todo el antiguo continente es Totland y donde nació Joy Boy es Whole Cake, ¿vale? Pues Whole Cake ya no existiría y sí que existiría todo el resto que está hundido en las profundidades. Vamos con algo que ya he mencionado varias veces y es que yo creo que la ubicación concreta de ese reino antiguo donde nació Joy Boy, el cual ya no existe, podría ser Ennies Lobby. Ya sabéis, ese agujero enorme que tiene ahí debajo del que hemos hablado ya muchísimas veces y que sospechosamente recuerda mucho a Lulusia. Y es que creo que no es casualidad que el gobierno mundial de manera metafórica y literal y físicamente haya puesto allá donde el reino antiguo fue derrotado, pues que justo encima haya decidido poner su sede de la justicia, haciendo pues de nivel físico que la justicia esté encima y en nivel metafórico también, que la justicia del gobierno mundial de la unión de los 20 reinos se puso por encima del reino antiguo, el cual no fue capaz de derrotar al gobierno mundial. Y esto es algo que se nos ha confirmado en el último capítulo ya que en la guerra y el siglo vacío terminó con la muerte y derrota de Joy Boy, lo dijo Vegapunk en el capítulo 1116. Además, como punto curioso, más o menos, si abrimos el mapa de One Piece al otro lado, en las antípodas concretamente, en el otro extremo de Ennies Lobby, se encuentra más o menos la Reverse Mountain, que justo es una montaña bastante anómala, bastante extraña, la cual tiene una corriente que asciende hacia arriba. Esa sería la consecuencia del primer lulusiazo, que por lo que hemos podido deducir gracias a Vegapunk en el capítulo 1116, fue casi con total seguridad a raíz de usar un arma ancestral, muy posiblemente Urano, ya que Vegapunk explica que fue el uso de las armas ancestrales las que hicieron que el mundo se inundara. Y lo más probable es que se inundara a raíz de un lulusiazo como el que hemos vivido actualmente, que ha tenido también un gran terremoto y una subida de momento de un metro del nivel del mar. Es decir, la historia se está repitiendo. El primer lulusiazo, el de hace 800 años, hundió al mundo en una profundidad de 200 metros de altura, provocando la desaparición de prácticamente todos los países, excepto de los más elevados. Por eso mismo la civilización, una parte de ella sí que fue capaz de soportarlo, ya que había lugares especialmente elevados en los cuales pudieron ir hacia ellos. Sin embargo, hubo unas grandes consecuencias. Un continente entero hundido y por ende muchísimos países, muchísimos lugares hundidos, convirtiendo a todos estos en islas, porque solamente quedaron vivos y al aire libre las islas, o bueno, los que seguramente en su momento fueran montañas, que fueron capaces de soportar la subida del nivel del mar. Tras esta destrucción del reino antiguo y de ese gran continente, es cuando varios de los países, pues aliados a ese gran antiguo reino, decidieron de una manera u otra ser precavidos y previsores para futuros sucesos como este. Un futuro suceso, pues que ahora mismo, 800 años después, parece que está a punto de repetirse. Estos países, como ya he mencionado alguna vez, son Arabasta, por ejemplo, con gran relación con el gobierno mundial y con Joy Boy debido a Lily, que se han puesto como alubarna en todo el medio del desierto y con una muralla altísima. Dressrosa, superando claramente los 200 metros de altura para evitar que vuelva a suceder protegido por piedras. Zou, que tiene 10.000 metros de altura. El país de Wano, que cerró fronteras. Y con esas fronteras cerradas, precisamente, pueden evitar otra inundación. Y el caso más heavy de todos, pues los propios tenrubitos, los cuales tuvieron que irse por patas 10.000 metros de altura a Mare y Joa. Vegapunk ha deducido, como explica en el vídeo que está emitiendo ahora mismo, que van a meter un segundo lulusiazo, porque él mismo ha conseguido la Mother Flame, que es la energía capaz de generar, pues prácticamente eso, una energía infinita, con la cual tiene toda la pinta de que se carga el arma ancestral Urano, que aparentemente parece que está en manos del gobierno mundial. Vegapunk estudió el siglo vacío y sabe las consecuencias de ese primer lulusiazo, ya nos las ha contado, con lo que él sabe que el segundo será igual o peor, ya que el mundo soportó uno, pero con grandes consecuencias. El segundo seguramente sea peor. Una vez deducido cuál es ese reino antiguo que he dejado claro que para mí no existe, sin embargo el continente donde residía sí que sigue existiendo y está hundido en las profundidades del mar, y de paso os he contado un poco de esta historia, de cómo llegó a estar así el reino antiguo, ahora Nakamas vamos con la otra parte, Laugh Tale Nakamas. Laugh Tale sí que existe, obviamente es donde está el One Piece, y nada, pero nada, tiene que ver con el reino antiguo. Vamos, porque aquí es, a mi parecer, donde se pone interesante la teoría. Laugh Tale, el lugar donde Joy Boy dejó algo ahí. Ese algo que Roger casi 800 años después encontró y que el mundo consideró que era el tesoro de Roger, el tesoro del rey de los piratas, el One Piece. Joy Boy dejó ahí esa cosa, el One Piece, Laugh Tale, a raíz de huir del gobierno mundial desde el reino antiguo, desde lo que era su casa, y es que Nakamas esto lo cuenta el propio Joy Boy en la canción del saque de Binx, haciendo alusión a que el saque de Binx, de hecho, es de manera oculta el One Piece. Vamos a leer, literalmente, cómo es la canción del saque de Binx, un fragmento, el cual explica, literalmente, cómo abandonó el reino antiguo y llevó el One Piece, o el saque de Binx, hacia Laugh Tale. Vamos a ello. El saque de Binx será lo que vamos a entregar. Ni el viento, la marea nos podrá parar. Cae la tarde sobre el mar, y en el cielo escucharás el cantar de los pajarillos al volar. De mi pueblo yo me voy, con orgullo zarpo hoy. Ese canto es la fuerza para navegar. Ey, borras de esplendor y la brisa de la mar que nos va a acompañar a donde hay que viajar. Literalmente, el primer párrafo dice que tienen que entregar el saque de Binx, llevar una cosa de un lado a otro. El saque de Binx entendemos que es el One Piece. De mi pueblo yo me voy, y con orgullo zarpo hoy. Joy Boy fue el primer pirata de todos. Ese canto es la fuerza para navegar. Estamos haciendo alusión a la canción que estamos cantando actualmente, al saque de Binx. Y la brisa del mar que nos va a acompañar a donde debemos de llegar. A Laugh Tale. Y bueno, después de este paréntesis, ¿qué es Laugh Tale? Muchos ya conocéis mi apuesta. Es una apuesta muy loca que vino a raíz de un rincón del Nakama que subimos aquí al canal, y que la verdad que lo firmé desde el minuto uno, porque me parece loca, pero muy posible. Pero vamos a introducirlo de una manera bastante actualizada debido a que hemos visto últimamente cositas de Joy Boy que no sabíamos de él, y que dan a entender un poco la panda de personajes y de energúmenos que había en esa tripulación de Joy Boy, el primer pirata de la historia. Ya conocemos un poquito más de él y sus Nakamas, y como he dicho, parecen todos unos energúmenos espectaculares, ya que literalmente el chopper de Joy Boy era Zunisha y el Franky de Joy Boy era un robot ancestral de unos 100 metros de altura. Bien, pues la apuesta todavía va un poco más allá. A Joy Boy no le faltaba con esos dos personajes tan extraños y peculiares, cuanto menos, que incluso dejan a la tripulación de Luffy en ridículo, porque para mí había un Nakama más también muy excéntrico, muy peculiar, y este era pues literalmente un guiño a los piratas rumbar con la boom. Boom, efectivamente, una ballena isla, una ballena isla gigantesca y ancestral. Las ballenas isla son una raza que existe en el mundo de One Piece, es más, la boom es una ballena isla. Y seguramente, al igual que el robot o que Zunisha, hay algunas capaces de aguantar siglos y siglos viviendo, con lo que la ballena de Laftail, en la cual se inspiraría Crocus, por cierto, a todo esto para camperizar a la boom, sería otro Nakama de Joy Boy. Pero entonces, vale, es una ballena, dentro entendemos que está ese reino que es Laftail, donde se encuentra el One Piece, pero ¿por qué nadie ha encontrado esta ballena? ¿Dónde se encuentra la ballena? ¿Hace falta llegar a Lode Star realmente para encontrarse con la ballena? Sí, porque ésta emerge en Lode Star, la última isla del nuevo mundo. Es decir, has tenido que recorrer todo el mundo en una gran aventura como un buen pirata que debes de ser para llegar al punto de queda con la ballena. La ballena va a estar ahí, pero no va a emerger tan fácilmente. Y es que para hacerla emerger, para que la ballena ascienda a esos kilómetros de profundidad que está, debe darse una condición. Una condición que Oda ya nos ha mostrado casi a grito pelado hasta en tres ocasiones. Cantar el sake de Binks. Porque de esta manera es como la ballena va a reaccionar ante esa contraseña que estarían recitando en ese momento, pues, Brook y compañía. Es literalmente la condición que Joy Boyle le pidió a la ballena hace 800 años para que emergiera y mostrara el One Piece, Laftail y todo a ese pirata que aparecería 800 años después. Y como he dicho, en tres ocasiones Oda nos ha mostrado que esto es así, que el sake de Binks va a ser la clave para llegar de Lode Star a la ballena y de la ballena a Laftail. ¿Qué hacía feliz a la Boom? ¿Y qué es lo que le hizo definitivamente unirse a la tripulación de los piratas Rumbar? ¿Qué es lo que invitó a la Boom a estar ahí y ser feliz constantemente? Que no paraban de cantar el sake de Binks. La ballena, de manera instintiva, fue atraída hacia la tripulación que siempre cantaba esta contraseña. Segunda ocasión que tenemos esta pista, y es que nada más salir de la isla Jojin, en el momento en el que están ascendiendo en plenas profundidades del mar hasta el nuevo mundo, recordemos que Brook decidió ponerse a cantar el sake de Binks. Y ese momento fue muy clave, porque en ese momento es cuando aparecieron 30.000 millones de ballenas que recordaban muchísimo a la Boom, que incluso tenían la misma cicatriz. Y no solamente es que aparecieron, sino que fueron acompañándoles hasta la superficie y que de hecho se mostraron felices en todo momento, sonriendo como si les trajera cierta nostalgia a esa canción. Y por último, pero no menos importante, hay un capítulo muy clave en One Piece, que es cuando Roger y su tripulación llegan a Laugh Tale, encuentran el One Piece, se ríen y se da por cerrar ese capítulo. Pero es que ese capítulo tiene antes un precedente constante en ese propio capítulo, que desde el principio hasta que llegan a Laugh Tale, están constantemente recorriendo el mundo cantando el sake de Binks. Literalmente Oda nos está mostrando como en el capítulo en el que Roger entra en Laugh Tale, está cantando esta canción también. Bien, este suceso solo pues igual no es para tanto, pero que sean tres sucesos tan importantes que se pueden juntar y click, ballenas y sake de Binks, pues a mí me da que algo tiene que ver. En resumen, Brook en Lodestar tendrá la clave para hacer ascender y emerger a Laugh Tale, a la ballena isla que guarda la isla legendaria. De hecho, Luffy realmente no sabía que necesitaría un músico en la tripulación, pero como Joy Boy que es, sí que lo deseaba, sí que necesitaba casi instintivamente, no, esa necesidad de tener a un músico en la tripulación. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo de todos, en cuanto Luffy comienza su aventura, lo deja clarísimo. Dice, quiero 10 nakamas y uno de ellos que sea un músico. Porque para llegar a lo más lejos de todo y poder seguir continuando hasta llegar a la isla legendaria, la isla más oculta del mundo y efectivamente ser a raíz de eso, el rey de los piratas, aceptado por las propias ballenas, hace falta un músico que cante la contraseña que Joy Boy dejó hace 800 años esparcida por el mundo, el sake de Binks. Y nakamas, hasta aquí llegaría esta teoría, la cual, pues bueno, pues espero que la hayáis disfrutado mucho, ¿no? Creo que he dejado claro la diferencia entre El Reino Antiguo y Laugh Tale, he contado un poquito de historia, obviamente teorizada, no contada 100% canónica, del Reino Antiguo y otra tanta de Laugh Tale, de cómo llegar a ella y de cómo desbloquearla, que parece que no, pero si nadie ha llegado a Laugh Tale, a excepción del rey de los piratas, entendemos que es porque algo hay. Así que nada, nakamas, espero que hayáis disfrutado muchísimo de la teoría, me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios, ¿de acuerdo? Si pensáis que son diferentes lugares, si estoy equivocado y que creéis que es únicamente uno, que incluso El Reino Antiguo tal vez es Laugh Tale y está dentro de la ballena también, sea lo que penséis, ahí debajo en los comentarios, tenéis vuestro huequito esperando a ser relleno con vuestras palabras, nakamas. Espero que hayáis disfrutado del videito, si es así ya sabéis, regaladme un like y sobre todisísimo, suscribiros si todavía no lo estáis, y nakamas, nada más, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!